Abres los ojos y aún no ves nada Por las legañas de la guadaña Un céntrico abrazo te da la vida El mejor huevo de la gallina Pero él se identifica con vistas retricidas Sobrevive el fuerte, el inútil se elimina Mentalidad de índole racista Plume ojos azules y si puedes ser trista Plume ojos azules y si puedes ser trista En el mundo del día En el mundo del día Seleccion natural en tubos de cristal Prima la superación de utilidad Sabes chaval, tú fuiste buscado Buscaban limitar tu libertad Hijo sea la carta de todos los precios No quiero futbolista, médico, banquero Hijo sea la carta que quiere que le sirva Camarero, el menú del día Hijo sea la carta de todos los precios No quiero futbolista, médico, banquero Hijo sea la carta que quiere que le sirva Camarero, el menú del día 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 ¡Suscríbete al canal!